El presidente Santiago Peña finalmente confirma en esta jornada, Iván, que la ex ministra de la Corte, posterior a ese cargo, vicepresidenta de la República, por decisión precisamente del sector cartista del partido de gobierno, ahora ya se anuncia y se va a oficializar, va a ser la nueva representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. ¿Qué va a pasar? Lo confirmaba el propio Santiago Peña, Alicia Pucheta, la ex vicepresidenta de la República, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, y la como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, explicaba Santiago Peña que luego de una revisión jurídica, ellos consideran que este domingo 29 de octubre, vence el periodo de Enrique Cronahueter, quien había ingresado en reemplazo de Mónica Seifar, que presentaba su renuncia en el año 2022. Dice Santiago Peña que a criterio de los abogados que asesoran al Poder Ejecutivo se cumple ese plazo de Cronahueter, por lo que Alicia Pucheta podrá ser la nueva representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Hay que mencionar que ya hay una respuesta por parte de Cronahueter que de hecho anticipaba que él accionaría al respecto. Pero escuchemos lo que decía Santiago Peña esta mañana en este anuncio en la conferencia de prensa que brindaba en Casa de Gobierno. Y después de las elecciones yo le pedí que me apoye a mí en todo lo vinculado al ámbito del Consejo de la Magistratura. Así que esa era nuestra intención, la revelamos muy temprano luego de las elecciones. Y luego ya con el asesor jurídico de la presidencia estuvimos evaluando los tiempos, los momentos. Como ustedes saben, acá se generó toda una controversia. Si el mandato era la continuación del mandato, si había una continuidad. Bueno, hay diferentes partes de la biblioteca que tienen diferentes posiciones. Finalmente con el asesor jurídico entendíamos que el actual representante del Ejecutivo estaba cumpliendo el periodo de Mónica Seifar. Y este termina en estos días, entiendo, el domingo se cumplen ya los tres años. Y nosotros estaríamos remitiendo al Congreso para que puedan tomarle el juramento a la doctora Alicia Pucheta.